Bueno, pues continuamos aquí en este espacio informativo. Viendo ya un poco más detenidos los datos del COVID, os puedo dar, como siempre, os damos varios titulares de este lunes 15 de febrero en cuanto a los datos COVID. Bajada significativa en cuanto al número de personas que actualmente están infectados por esta enfermedad. Hablamos de 727 casos activos en la comarca de la Sierra de Cádiz, que son 114 menos que el pasado viernes. En números absolutos, 100 personas más que han sido diagnosticadas a través de PCR y que han dado positivo. Una tasa en la comarca de la Sierra de 629 y datos sí que muy negativos en cuanto a fallecimientos. Ya son 109 los fallecidos desde el inicio de la pandemia en la comarca. Esos son tres fallecidos más en los últimos días. Así que ese dato sí que es muy negativo, lo cual indica lo que se está dando en este momento. Parece que ya vamos aprendiendo cómo funciona esto, ¿verdad? Subida, meseta, bajada. Bueno, pues lo que se da ahora mismo es que hay muchos menos casos y eso poco a poco se irá notando en cuanto a los hospitales, en cuanto a las UCI y demás. Pero todavía no se nota. Porque no se nota porque, bueno, cuando ya se está en UCI, cuando ya se está en situaciones así, es que la enfermedad está más avanzada. Y entonces ahora mismo están en esta situación los que se contagiaron en el último boom, podríamos decirlo de alguna forma. En el momento en que hubo muchos contagios hace algunas semanas. Así que ahora mismo pues todavía ahí la situación no es fácil. Si ahora los datos empiezan a ser positivos, pues poco a poco esa situación irá mejorando en cuanto a hospitales, en cuanto a UCI y demás, que son lo que deseamos. De cualquier forma, mucha cabeza, vamos a tener mucho cuidado poco a poco a ver si de verdad conseguimos ir saliendo de esta situación y a ver si, por ejemplo, el tema de las vacunas nos ayuda. Dato positivo que yo veo también y que es el que vengo resaltando durante mucho tiempo, es que en la última semana se han diagnosticado 259 casos y en la semana anterior 468 en la comarca. Quiere decir eso que poco a poco parece que va bajando la cosa. Así que los datos de los próximos días podrían ser mejores, salvo que vuelva a haber nuevos brotes, salvo que vuelva a haber otro nuevo boom, que esperemos que de momento no. Así que dicho eso, queda ahí. En cuanto a los cierres perimetrales, finalmente son exactamente seis los municipios que hoy alcanzan cifras para que dejaran de estar cerrados perimetralmente y que de mantenerlas de aquí a la próxima revisión, pues dejarán de estar lo que son Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos, Torre Aláquime y Zahara de la Sierra. Que se unirían a los que ya están abiertos, que son El Bosque, Prado del Rey, Ubric y Villaluenga. Por lo que de confirmarse que estos seis finalmente puedan abrir el sábado, algo que se verá a lo largo de la semana, ya estarían 10 de 19 abiertos en la comarca. O sea, el resto podría ser que incluso alguno más también se incorporara. Ojo, se puede dar incluso que algunos de estos se vuelvan los datos atrás y finalmente no habrá. Cuidado, que el dato a tener en cuenta es el del próximo jueves, en todo caso el del viernes, si sucede lo de la semana pasada, que el comité del que tomó fue el del viernes. Bueno, dicho esto, he arrancado, no os he dicho casi nada del tiempo, lo que un servidor se ha encontrado en la calle, en Arcos, hoy es un buen tiempo, temperaturas agradables, pero quiero ver cómo está el resto de la comarca. Y en concreto, nos vamos hasta Grazalema, a través de la provincia de Cádiz.com, donde vemos unos cielos completamente despejados, en una jornada soleada, en la que se espera que Grazalema tenga unas temperaturas que oscilen entre los 6 y los 16 grados. Eso sí, hay riesgo de vientos, dice la EMED, por la zona de Grazalema. En cuanto a datos COVID, Grazalema todavía sigue estando con datos complicados. Veían antes la plaza de Grazalema y ahora ven la plaza de los Asomaderos, donde también se puede ver ese buen tiempo. Sin nada de movimiento turístico, porque no puede haberlo, no puede haberlo. Grazalema está cerrada perimetralmente y cerrados sus comercios no esenciales. Hoy ha registrado una tasa de 1.540. Aprovecho la visita a los pueblos también para deciros cómo están particularmente en el tema COVID. Eso en Grazalema. Otro de los municipios que podemos visitar gracias a la colocación de webcam por parte de esta web es Olvera, donde el tiempo es similar al de Grazalema. Bastante bueno. Eso sí, con unas temperaturas un poquito más elevadas. Si en Grazalema era de 6 la mínima que se esperaba para hoy y de 16 la máxima, en Grazalema hablamos de mínimas de 9 y máximas de 18. Durante toda la semana ninguna probabilidad de precipitación, sea tiempo estos días más agradable. E incluso a partir de mañana las temperaturas máximas subirán en torno a 3 grados. Bueno, se suavizan todavía más. Ojo, subida que también se nota en Grazalema que no lo he dicho. Hasta 4 grados podrían subir las máximas en Grazalema. Olvera precisamente es otro de esos sitios que todavía tiene datos bastante negativos en cuanto al COVID. En concreto, una tasa de 1.786,2 en Olvera. Así que todavía cierre perimetral, cierre de comercios no esenciales sigue y no tiene vista, no tiene pinta de que de aquí al jueves o viernes ninguno de los dos municipios pueda cambiar tanto. No lo sé, se podría dar que sí, pero bueno, Grazalema se mantiene ahí porque finalmente tiene una tasa muy parecida en esta semana que en la anterior. Y en el caso de Olvera, pues incluso la cosa está más o menos igual. También una tasa parecida, pero sobre todo una tasa muy elevada, 1.786 difícil que se pueda bajar tanto. Bueno, yo voy a tener la primera conexión también exterior de la jornada porque tengo a mis compañeros con protagonistas de Puerto Serrano, en concreto con Miguel Carrero del Partido Socialista, que tiene cuestiones que hablarnos de actualidad política en la localidad. Y allí está nuestro compañero Juan Manuel López con él. Adelante, Curro. Bueno, Antonio, hemos estado hablando un poquito de los resultados de las elecciones catalanas, de cómo han ido las votaciones, pero ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la política local, o comarcal, más bien local, esta vez de Puerto Serrano. Y estamos aquí con el portavoz del Grupo Socialista, Miguel Carrero. Miguel, buenos días. Hola, buenos días, Curro, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, esta es una hora complicada, no sabríamos definirla. Bueno, buenos días. Buenos días, en general, tanto a ti como a todos los compañeros y amigos de Canal Sierra y todos vuestros espectadores, que sabemos que es una comunidad bastante importante. Soy el medio que lleváis la voz de la Sierra de Cádiz a los distintos municipios. Y, bueno, nosotros muy agradecidos de vuestro trabajo y de que os hagáis eco de las noticias de interés de nuestra comarca, y en concreto, en este caso, de Puerto Serrano. Bueno, pues por eso, Miguel, nos ha llamado y es que venimos a hacernos eco de unas propuestas que desde el Grupo Socialista han hecho para el pueblo de Puerto Serrano, ¿no, Miguel? Efectivamente, ¿no? Nosotros, desde el Partido Socialista, desde el comienzo de esta grave crisis sanitaria, pues que nos ha tocado vivir, estamos desempeñando, creo yo, una labor de oposición responsable y, sobre todo, con lealtad a las instituciones, en este caso, al Ayuntamiento de Puerto Serrano, ¿no? Y como no podía ser de otra forma, pues, desde el Partido Socialista elaboramos una serie de propuestas que pudieran ser de interés para nuestra localidad y para los vecinos de Puerto Serrano, ¿no? Para los bolicheros y las bolicheras en general. De esta manera, pues, no sé, resumiendo un poco, pues, venimos elaborando propuestas y poniéndolas en conocimiento del Ayuntamiento, relacionadas tanto con colegios, con autónomos, con seguridad, con ley de la dependencia, con aquellos colectivos más desfavorecidos y que pueden sufrir más directamente los efectos de la pandemia y de esta crisis sanitaria, ¿no? Y en este contexto, pues, el viernes presentamos de nuevo dos propuestas más. Dos propuestas, una de ellas, pues, que va relacionada con, no solo con los comercios, sino con los autónomos y el tejido empresarial en general de nuestra localidad y, por otra parte, pues, también con el sector de la seguridad, ¿no? O con las cuestiones de seguridad que, como bien sabéis y bien conocéis, pues, vosotros mismos habéis hecho eco de una serie de noticias y casos que han ocurrido en nuestro municipio, ¿no? La primera propuesta, pues, hemos solicitado al Ayuntamiento que el 40% al menos de las partidas presupuestarias, tanto de festejos como de eventos culturales, se destine a preparar un plan de choque para proteger el tejido empresarial que, como bien sabéis, pues, está sufriendo muy directamente la pandemia y esta crisis sanitaria, dado que en algunas ocasiones se ven obligados al cierre por las medidas impuestas, porque así lo aconsejan las autoridades sanitarias. Y, por otra parte, pues, también hemos pedido que otro 40% de esas partidas presupuestarias, tanto de festejos como de eventos culturales, se destinen a cuestiones de seguridad y aumentar la seguridad en el municipio. ¿Por qué proponemos en un primer momento que sean de estas dos partidas? Pues, porque, como bien sabéis también, el año 2020 ha sido un año en blanco en lo que a cuestiones de eventos festivos y culturales se refiere. Como bien sabéis, Puerto Serrano, pues, tiene una amplia tradición festiva y cultural y ello conlleva, pues, que tenga una partida presupuestaria bastante amplia, ¿no? Entonces, como ha sido un año en blanco y en previsión de que esto pudiera ocurrir también en el año 2021, ojalá no sea así, pero en el supuesto que ocurriera, pues, bueno, pues, ese 80% en total se destine dividido en dos partes a proteger el tejido empresarial y en medidas de seguridad. Lo que nos dejaría un remanente de un 20%, que yo creo que ahora mismo para atender las cuestiones más esenciales relacionadas con eventos culturales y efectivos, ¿no?, pues, que se puedan atender en un principio por estas partidas presupuestarias. Por otra parte, bueno, siempre cabe la posibilidad de recurrir a las pertinentes modificaciones presupuestarias que se decidan por parte del equipo de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues, que lo mismo que nosotros, perdón, porque te he andado uno con la mascarilla... Es lo que nos toca. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, que nosotros hasta este mismo momento, esa lealtad de la que yo hablaba por parte de la oposición, de nuestro grupo político, pues, no la encontramos, no vemos que es recíproca por parte del equipo de gobierno y, en concreto, por parte del alcalde. Ya habéis visto algunas de nuestras declaraciones en referencia a este sentido. Pues, bueno, yo creo que de las cuestiones que hemos presentado de nuestras propuestas dentro del equipo de gobierno, yo casi ninguna, por no decir ninguna, creo que han sido atendidas por el equipo de gobierno. Bueno, pues, ya son decisiones particulares o no sé qué argumentos esgrime no solo el alcalde, sino el equipo de gobierno para que cuestiones de especial interés para nuestra localidad se queden un poco ahí en el aire, ¿no? Y, por otra parte, pues, también hemos presentado otras dos propuestas, otras dos propuestas que estas dos sí son para debatir en el Pleno, ¿no? Una primera, también relacionada con el tejido empresarial, no solo de nuestra localidad, sino ya esto va a cuestión a nivel provincial, dirigida a la Junta de Andalucía para que destine igualmente un plan de choque de protección para los empresarios de la localidad, perdón, de la provincia de Cádiz, ¿no? Para el tejido empresarial, para que lo fortalezca y evitar que sigan desapareciendo pequeñas empresas, que tan importantes son para la economía y para la creación de empleo de nuestra provincia. Y, por otra parte, una moción también que hemos presentado, como nos preocupa el colectivo de los auxiliares de ayuda a domicilio y aquellos dependientes que reciben la prestación de servicios de este colectivo, que yo creo que hoy, más que nunca, se está demostrando que es fundamental para atender a aquellas personas en peores circunstancias y que prácticamente requieren de una atención especial, pues hemos presentado una moción para que se debata también en el Pleno, dirigida a la Junta de Andalucía, para que financie el 100% del servicio de ayuda a domicilio y para que, fijando un plazo máximo del año 2023, pues repercuta también en los sueldos de los empleados y de las empleadas de este colectivo, fijando que para el 2003 se alcance los 18 euros por hora de salario para estos empleados y esta empleada que, como bien digo, en esta grave crisis sanitaria, pues están demostrando que hacen un trabajo no solo eficiente, sino que es sumamente necesario para las personas más desfavorecidas. Miguel, antes en el gobierno, ahora en la oposición, ¿cómo ve el pueblo antes de un primer o de otro? ¿Cómo lo ve la actualidad? Bien, yo creo que evidentemente la crisis sanitaria ha incidido negativamente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Yo creo que si de manera muy especial en aquellas familias, pues que han perdido algunos de sus seres queridos, a los cuales yo, y en nombre del Partido Socialista, quiero transmitirles todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro cariño. Ellos han sido quienes especialmente han sufrido el duro golpe de esta crisis sanitaria. Pero en cuanto a cuestiones cotidianas, de orden diario, pues bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Puerto Serrano, en mi caso, yo creo que en general, por lo menos en la provincia de Cádiz, tienen un gran respaldo por parte de la excelentísima Diputación de Cádiz, que ha puesto en marcha una serie de proyectos novedosos para paliar los efectos de esta crisis sanitaria, además de los ya existentes. Y por otra parte, nosotros como oposición, pues bueno, pues seguimos haciendo, como bien he dicho antes, un trabajo de lealtad, de apoyo institucional a los máximos representantes de nuestro municipio, en este caso a la Alcaldía. Nuestra lealtad yo creo que ha sido total, independientemente de que hemos recibido prácticamente insultos, de que algunas de nuestras concejalas se han podido sentir humilladas en sesiones plenarias, pues además de que nosotros consideramos que el ninguneo es constante al trabajo de la oposición, a pesar de que estamos presentando propuestas positivas, ya digo, para minimizar los impactos de esta crisis sanitaria en colegios, la independencia, seguridad, tejido empresarial, economía local, para todo ello hemos presentado propuestas y nos hemos encontrado de choque o de frente con un muro de hormigón infranqueable, que yo creo que es la soberbia de nuestro alcalde. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, nosotros vamos a seguir trabajando, porque ni nos preocupan sus faltas de respeto continuas, no a nosotros, sino al pueblo, porque nosotros representamos al pueblo, no solo a nuestros votantes, sino a los 7.000 habitantes de Puerto Serrano los representamos, y por eso vamos a seguir presentando propuestas que yo creo que son constructivas y de intener general para nuestro municipio. Así que esa va a seguir siendo nuestra labor, seguir apostando por aquellas cuestiones que creemos que son prioritarias y fundamentales para nuestra localidad, independientemente de lo que opine nuestro alcalde y de lo que haga nuestro alcalde con ella. Muchas gracias. Y como siempre decimos, Miguel nos llamó para hacerse eco de sus peticiones y nosotros hemos atendido las peticiones que nos han hecho desde su agrupación política. Al igual que Miguel, cualquier agrupación política, cualquier ciudadano, cualquier asociación que nos demande nuestra ayuda, nuestra solidaridad para hacerse eco de sus peticiones, aquí estamos nosotros para llevar los problemas y las alegrías de la sierra a vuestros hogares. Y entonces desde aquí nos vamos a otro lugar de la sierra. Perfecto, pues muchas gracias, Curro, evidentemente es lo que decimos. Nosotros estamos aquí para hacernos eco de todo lo que nos quieran hacer llegar. Queremos convertirnos, si no lo somos ya, en el altavoz de la comarca de la sierra de Cádiz para muchos. Y aquí tiene cabida todo el mundo, siempre que se respete lo mismo que estamos diciendo, la mínima de eso, de respeto, de educación mínima. Bueno, actualidad también hay en Puerto Serrano, déjenme recordarles que tenemos previsto cuestiones carnavalescas para esta semana. Siempre, bueno, no es momento de irse a la calle al carnaval, pero bueno, vamos a montar algo, vamos a intentar montar algún programita en el que el carnaval de Bornos se vea representado, en este caso de Bornos. Por cierto, si tienes un grupo, si quieres aportarnos algo del carnaval de Bornos, algún vídeo, algo que tú consideres que puede ser bueno que nosotros tengamos para ese programa, nos lo tendrías que mandar ya. Ponte en contacto con nosotros a través de redes sociales y demás, y vemos cómo nos puedes mandar esa información que consideres que es bueno que tengamos. Hoy os voy a enseñar un vídeo, incluso, ya del carnaval de Bornos, pero va a ser un poquito más adelante. Ahora vamos a hacernos eco de un homenaje a los sanitarios de Andalucía, que ha tenido lugar en la provincia de Huelva, en concreto en la calle 12 de Octubre de Huelva, donde el propio presidente de la Junta de Andalucía reconocía la labor que están haciendo y que hacen los sanitarios. El otro día nos hacíamos eco de una comparsa que también reconocía esa labor, y como sanitarios tenemos todos en la comarca de la sierra también, y la labor es tan, 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 tan importante, nosotros no queremos pasar ni dejar pasar ni una ocasión en la que queramos reconocer también esa labor de los sanitarios, sobre todo de los que están en primera fila, aunque todos aportan su grano de arena, evidentemente, para que alguien esté en la primera fila, alguien tiene que estar en la retaguardia, pero la verdad es que están siendo, no sé cómo decirlo, pero bueno, los verdaderos ángeles protectores de toda esta situación, jugándosela en muchos casos, incluso algunos de ellos han perdido incluso la vida en el quehacer de sus funciones, así que desde aquí también nos queremos unir a todos los homenajes que lleguen a los sanitarios, vamos a ver este que le hace la Junta de Andalucía, en concreto en Huelva, pero reconociendo la labor, evidentemente, en toda Andalucía. Bueno, muchas gracias a todos por compartir este homenaje, este homenaje tan oportuno y necesario a todos los profesionales esenciales, que son muchos y no podríamos prácticamente relatarlos a todos, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, trabajadores, agricultores, distribuidores, cajeros, en definitiva ha sido mucho toda una cadena de solidaridad, de esfuerzo y de compromiso, pero sin duda alguna los que han tenido un lugar protagonista han sido nuestros trabajadores sanitarios. Con estas manos de mármol lo que intentamos es inmortalizar el aplauso, ese aplauso que todos los andaluces y toda la sociedad española a las 8 de la tarde salíamos a rendirle homenaje a todos los que estaban dando lo mejor de sí mismos, su vocación, su servicio, su trabajo, su esfuerzo, su compromiso, en beneficio de todos y cada uno de nosotros. Y hoy aquí inauguramos en esta bonita plaza del 12 de octubre de Huelva, para que nunca olvidemos, nunca olvidemos la pandemia que estamos atravesando y nunca olvidemos quién estuvo detrás del trabajo, del esfuerzo y del compromiso para evitar precisamente la pérdida de vidas humanas. Este monumento es un monumento andaluz, son las obras de un gran escultor andaluz, José Antonio Navarro Arteaga, que también ha donado, ha donado su talento y su capacidad y están hechas con mármol de las canteras de Macaer de Almería, preciosas y sin duda alguna una de las marcas de Andalucía más importantes que tenemos, que se exporta a todo el mundo por su calidad y su belleza. Y son andaluza porque materializan todo nuestro agradecimiento y nuestro apoyo a los sanitarios. ¿Y cuál sería el mejor aplauso que podemos darle ahora a nuestros sanitarios? En primer lugar, el primer aplauso que podemos darle es ser responsables. Quienes no cumplen, a todos esos que desgraciadamente vemos todavía sin mascarilla, aquellos que gritan viva el virus, aquellos que vemos en fiestas clandestinas y que ponen en riesgo la vida de todos los demás, ¿qué más hay que decirles para que tengan en cuenta la importancia que está teniendo la pandemia y el sufrimiento que se está generando? Yo quiero pedirles un ejercicio más de civismo y de responsabilidad a todos ellos. Que ese aplauso, esos fallecidos, esa muerte, ese sufrimiento que estamos viviendo la sociedad andaluza, española y mundial, sirva para que entendamos que juntos llegamos mucho más lejos. El segundo aplauso, evidentemente, para los profesionales sanitarios es mejorar sus condiciones laborales y sus infraestructuras. Por eso, estamos dedicando todos los recursos a nuestro alcance y en este año se han elevado a 5.189 millones de euros las nóminas del SAT con el número de profesionales más alto de la historia de nuestra comunidad. En definitiva, mejoras laborales y mejoras también en la actualización de sus infraestructuras, llegando al número de profesionales más alto de la historia de Andalucía con 118.000. Y, por supuesto, invirtiendo en salud pública. La salud, sin duda alguna, requiere de mucho esfuerzo, de esfuerzo, de compromiso por parte de todos. Por eso, se están haciendo muchas cosas y se van a seguir haciendo muchas cosas. Y, por eso, yo quiero decir hoy aquí que, por supuesto, que a lo largo de los próximos meses, nosotros ya en el presupuesto de la Junta de Andalucía del año 2021, donde llegamos al 7% del Producto Interior Bruto, hay 8 millones de euros en este presupuesto aprobado, precisamente para equipamiento del hospital. Y digo bien, hospital costa occidental que está en la ciudad de Lepe. Por tanto, esa realidad, esa realidad, para que no haya ningún tipo de duda. Y, además, no quiero hacer política de esto, porque no estamos para hacer política. Esta misma semana, el consejero de la Junta de Andalucía de Salud habló con la delegada del Gobierno para que juntos, y digo bien, juntos, en virtud del acuerdo firmado, la Junta de Andalucía ponga su equipamiento, profesionales y capacidad, y el Ministerio de Fomento haga los accesos, accesos que son fundamentales para poder acceder a ese hospital. Ese proyecto está, tal como te trasladó el consejero, en marcha, y, por tanto, vamos a trabajar para que lo más breve posible tengamos un hospital en Lepe con 60 camas de hospitalización, 3 quirófanos de última generación y 25 consultas de especializada. En definitiva, un compromiso en el que también estamos trabajando, como el proyecto materno-infantil, o como las obras del nuevo Centro de Salud de Galarroza, la reforma del Centro de Salud de Calaña y la puesta en marcha del Centro de Salud de Islas Chicas. En definitiva, yo quiero concluir diciendo dos cosas importantes. La primera, que gracias al esfuerzo de todos los andaluces, de la mayoría de los andaluces, hemos conseguido ir rebajando toda la incidencia del COVID. Estamos teniendo datos que son clarísimamente esperanzadores, donde vamos rebajando la incidencia de contagios, vamos rebajando los hospitalizados, aunque no estamos rebajando el número de fallecidos, que sigue siendo alarmante. Pero las prisas con la pandemia nunca son buenas. En una pandemia de esta naturaleza, de estas complejidades que generan, las prisas nunca son buenas. Nadie tiene más ganas que todos los que estamos aquí, que todas las autoridades institucionales, de volver a la normalidad, de poder abrirlo todo, de poder tener la movilidad, de recuperar esa normalidad que tanto ansiamos y que tanto deseamos. Pero tenemos que ser prudentes y tenemos que ser pacientes. Y por eso vamos a seguir con las mismas normas. Simplemente con el criterio de esos semáforos, aprobados por todas las autoridades sanitarias, donde los municipios que están por debajo de 500, pues recuperan esas limitaciones que tenían. Hasta ahora son muchos los municipios que estaban cerrados perimetralmente porque superaban los 500 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes en 14 días. Afortunadamente, hoy mismo, muchos de esos municipios van a poder abrirse y no van a tener cierre perimetral. Y otros muchos municipios también han conseguido bajar la incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, con lo cual la actividad no esencial volverá a las calles de sus ciudades. Por tanto, vamos en la buena dirección. Hay un rayo de esperanza, sin duda alguna, gracias al esfuerzo, al compromiso. Pero las prisas no son buenas. Por eso, mucha prudencia. Seguimos teniendo tasas de incidencia muy preocupantes y tasas de incidencia en muchas localidades y comarcas muy por encima de la media. Y tengamos mucha precaución porque, desgraciadamente, el COVID Wuhan, el COVID original de China, que es el que ha infectado gran parte de España y de Europa, ahora tiene nuevas variantes con el COVID británico, que está golpeando duramente, como hemos visto en el campo de Gibraltar y en otras provincias, o algunas que hay, como son las variantes brasileñas o sudafricanas. En definitiva, una enfermedad compleja, una enfermedad difícil, una enfermedad en la que todavía nos quedan muchas batallas que librar. Pero tenemos la suerte de que la ciencia, una vez más, ha dado un paso valiente adelante, el talento, una vez más, está empujando y cada vez tenemos más medios, más vacunas y ya tenemos incluso la posibilidad en un horizonte de un tratamiento a medio corto plazo. Es verdad que no contamos todavía con suficientes vacunas, es verdad. Pero el propio Ministerio de Salud nos trasladó que a partir del mes de marzo, finales de marzo, principios de abril, podríamos contar con nuevas vacunas, en este caso de otras nuevas farmacéuticas de Johnson, que podría generar la posibilidad de que tuviéramos ya vacunas suficientes para que a lo largo del mes de abril, mayo, pudiéramos hacer una vacunación masiva, con todos los instrumentos a nuestro alcance, para llegar a ese 70% de inmunidad tan deseada. Por tanto, esperanza, compromiso, sacrificio y prudencia. Todas esas cosas juntas son las que tenemos que adoptar, las que tenemos que empezar a empujar, las que tenemos que trabajar. Y quiero concluir agradeciendo como empecé, agradeciendo la labor impagable de todos esos servicios esenciales, la labor impagable de todos esos trabajadores sanitarios que tanto bueno están haciendo por todos nosotros, por todos los andaluces, y en los que tendremos una deuda eterna expresada con este aplauso para siempre. Y agradecer, por supuesto, también a todos, a los ayuntamientos, alcalde y a todos los alcaldes que están por aquí, alcalde Palo, presidente de la Diputación, porque sin el concurso y el esfuerzo del ayuntamiento tampoco hubiera sido imposible parar esta pandemia. Gracias a la policía local, al esfuerzo que ha realizado, gracias a los propios servicios operativos, a la coordinación, a la cooperación, a la planificación de los ayuntamientos, diputación, Mancomunidad de Junta de Andalucía, entre todos estamos intentando doblegar esta circunstancia. Esto es una pandemia, una desgracia, una de las mayores desgracias que nos ha tocado. Hacía más de 100 años que no existía. Y es una pandemia que solo saldremos si salimos juntos, con sentido común, con solidaridad y con cabeza. Y yo lo que pido es eso, sentido común, coherencia y cabeza. De luego, del gobierno andaluz, asumimos, como siempre, toda la crítica, toda la responsabilidad, pero al mismo tiempo, que sepáis que siempre estamos poniendo lo mejor que tenemos. Nuestro trabajo, nuestra sensibilidad y nuestro corazón. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en ese homenaje a los sanitarios. Y siempre también nos gusta, además, escuchar todo lo que nos va diciendo sobre la pandemia. La evolución en Andalucía, la disponibilidad de vacunas. Esperemos que eso que nos comenta de que en abril, mayo, pues habrá muchísimas vacunas más y podremos avanzar mucho más. Esperemos que sea así. Y de aquí a ese momento, pues lo que queda de febrero y lo que queda de marzo, que es todo el mes, por lo menos que vayan llegando con asiduidad y si puede ser cada momento un poco más, muchísimo mejor para que avance ese ritmo de vacunación, no solo en Andalucía, sino en toda España y consigamos esa inmunidad de rebaño. También he hablado de los tratamientos que están avanzando, por supuesto. A ver si también encontramos ahí algo de luz y podemos recuperar parte de nuestra vida, ¿no? La verdadera normalidad, la podemos llamar. Ahora que se habla tanto de la nueva normalidad, vamos a ver si recuperamos la verdadera normalidad. Vamos a aprender a valorar muchas cosas, eso sí que es verdad. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta continuamos aquí en Canal Sierra de Cádiz hablando de actualidad. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!